Especiales del 4 de julio. Apuesto a que aquí hay pertardos ilegales. Voy a entrar disimulando como a comprar cualquier cosa. A ver... Deme una de esas revistas porno, una caja grande de condones, una botella de whisky, una de esas toallas femeninas, unos pertardos ilegales y una lavativa desechable. No que sean dos. Mil disculpas, señor, pero el ventas de petardos es prohibido en este estado y es un delito grave. Sígame. A cualquier norteamericano con sangre en el venas le encantaría el M-320. Celebra la independencia de su nación volando en pequeñas partes de ella. Bueno, atención todos. Cúblanse que voy a celebrar la libertad. Dame tus dos foros. Se me acabaron. ¿Encendedor? ¿Nada? Un momento. ¡Ya sé! ¡La cerveza! ¡No! 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 Gracias.